En este momento Con, viendo estas imágenes, debe estar haciendo el berriche de su vida porque está muy enojado y yo sé porque hablé con él y ya dejé de escribirle. Y bueno, Con, el novio de Madison, al parecer está furioso por cómo está actuando Madison dentro de reality. Yo no veo realmente cuál es el escándalo porque la niña se está portando normal, bien. Yo siempre te digo cosas bonitas en directo. Te quiero mucho. ¿Qué te dijiste que yo te amo? You were out. Ustedes saben que a Madison siempre que pueda no le voy a dar porque... No, y yo también. Pero te dije, la amo en directo. Sí. Te amo también. Te amo, Marisa. Aunque peleamos como... Eileen Mujica comentó de que él no está nada contento, especialmente por las imágenes que han salido muy cercano a José. Y Stephanie, y Madison tiene novio y estoy segura que en este momento Con, viendo estas imágenes, él debe estar haciendo el berriche de su vida porque está muy enojado y yo sé porque hablé con él y ya dejé de escribirle porque él no entiende el comportamiento de Madison. Pero se ha portado bien, tú me explicaste. Era un juego de una competencia en donde hubo que hacer el beso, pero ella se ha portado bien. Y fuera de toda broma, yo creo que aquí sí hay una hermandad muy bonita. Pero José, que no siga de mano larga, porque eso quitándole la basurita en el labio, eso no le va a gustar ni a Stephanie ni a Con. O sea, una cosa es que te diga hermanita, 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 pero... Ni Arturo.